El día siguiente, desplazamiento del aeropuerto Coco Chávez, sin importarle que el manager de Daisy se encontraba presente. Empezaron a discutir, a ver los entendidos. Jackson le reclamó a Daisy que desbloquee su celular. ¿Cuánto tiempo estuvieron dentro del estacionamiento del aeropuerto? Será un proyecto de una hora, una hora y media. ¿Qué cosas le dijo Jackson dentro del estacionamiento a Daisy? Que no vas a encontrar a nadie como yo porque te vas a quedar sola. Claro que sí, me dolió. No hay amor. Ni de él, ni de mí tampoco. ¿Ya fue la relación?